Y es en vano porque Martí, además de todo lo que he dicho, es profundamente subversivo, profundamente rebelde. Por eso se identifica con los jóvenes de nuestro tiempo. Por eso es que sus versos siguen inspirando a generaciones de enamorados, de poetas, de personas apasionadas de la vida. Por eso es que su prosa nos conmueve y por eso es que sus discursos políticos hacen que en nuestra conducta, que en nuestros actos, nos comportemos como ciudadanos responsables por los destinos de nuestra patria. A ese hombre, al que nos hemos unido a homenajear, hoy le dedicamos las flores, le dedicamos este momento de recordación y le dedicamos todos los días los esfuerzos siempre insuficientes y escasos de estar a su altura. Por Martí, por todo lo que él nos regó, muchas gracias a todos. Recordémoslo, que está vivo.